Este planeta que nosotros vivimos se llama Tierra, pero se debía llamar Agua, porque las tres cuartas partes del planeta son de agua. Entonces, para desplazarse por la mayor parte del planeta hay que ir en barco. El planeta global que tenemos hoy en día es gracias a los barcos, el que se pueda conseguir en una de estas tiendas de asiáticos un producto fabricado en Hong Kong, a precio tan bajo es porque ha venido en un barco. El barco hace que la humanidad se acorte. La aldea global, esto que llamamos hoy aldea global, el mundo comunicado, eso empezó con estas rutas que atravesaban los océanos. Cuando el mar dejó de ser una barrera y se convirtió en un camino, el mundo cambió. Nuestro pasado, estrechamente ligado al mar y a la navegación, nos ha dejado un apasionante legado de conocimiento, oficios y relatos legendarios. Pero las históricas rutas que surcaban el Atlántico hacia la conquista del Nuevo Mundo, también fueron la fuente de un extenso vocabulario, que en muchos casos aún pervive en nuestras conversaciones cotidianas. Nos adentramos en las profundidades del Archivo General de Indias, donde un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Sevilla está buceando en antiguos legajos para rescatar del olvido el léxico náutico de los siglos XVI, XVII y XVIII. El proyecto, realizado en colaboración con la Real Academia Española, pretende sacar a la luz una enorme riqueza léxica, hasta ahora desconocida. Su objetivo, crear una plataforma online abierta a la comunidad científica y a todos los usuarios interesados, así como contribuir al nuevo Diccionario Histórico del Español. Un reto que permitirá conocer mejor esos microcosmos que fueron los barcos, en cuyo interior viajaron no solo hombres y mercancías, sino también patrimonios y materiales como la cultura, las ideas y las palabras. La carrera de Indias es un ir y venir de barcos continuo, por eso se habla de carrera. Una carrera donde se ofrece un testigo y un barco llegaba y otro barco volvía. Era como una especie de puente móvil de madera. En un año podían cruzar el Atlántico, en los buenos años, 8.000 hasta 10.000 personas. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, donde los barcos tenían 30 o 40 metros de largo, desde Terlora, los más grandes, o sea que eran espacios muy reducidos. La vida en los barcos era muy dura. Hay que tener en cuenta que posiblemente ninguno de nosotros hoy en día la soportaría con facilidad. El espacio físico que se disponía era aproximadamente un metro y medio cuadrado por persona. ¿Qué significa? Que en 150 metros cuadrados cabrían 100 personas. 150 metros cuadrados es un piso, bueno, grandecito, pero tampoco enorme. Y convivir con 100 personas en un piso grandecito durante navegaciones de tres, cuatro meses sin agua, solamente el agua para beber, no para lavarse. Las condiciones higiénicas eran realmente lamentables. Se decía que los barcos de su majestad se olían antes de verse. Filibote, Polacra. Muy raro. Jabeque. Jabeque. Bueno, muy raro. En Málaga, ¿no? Fundamentalmente el proyecto está orientado al lésico de la navegación, al lésico náutico y todo lo que está relacionado con la gente del mar. Es decir, dentro del lésico náutico podemos hablar de los registros de navío, podemos hablar de las ordenanzas, podemos hablar de las cartas de marear, de los diarios, de los derroteros. Por eso las mercancías, la tripulación de los barcos, los tipos de barcos. Los reyes católicos sentaron la base de lo que hoy día es la burocracia, porque no había nada que pasar a América que no estuviera registrado. O sea, en los registros de navío había una serie de visitas que se hacían de control de la mercancía y se iba contando 50 agujas de sastre, 42 agujas de coser, 32 de darle y tela rota de avería. O sea, hasta lo que estaba estropeado, está inventariado. Cuando llegó Colón a América, pues la administración española se empleó. Era necesario, porque para poder administrar los nuevos territorios tuvieron que crearse nuevas instituciones. Una de las instituciones fue la Casa de la Contratación, que se creó en 1503, y otra, pues el Consejo de Indias. En el siglo XVIII, no solamente el Consejo de Indias, sino las secretarías de Estado, que luego dieron lugar a los ministerios. Y el intercambio de información entre la Corte, todas estas instituciones, y luego las instituciones que estaban en las provincias ultramarinas, dio lugar a una gran cantidad de documentación. Estamos en un centro, en el edificio, donde en el siglo XVIII se instaló el Archivo General de Indias. Y esto quiere decir que se instaló un archivo que contiene la historia de, podemos decir, de casi tres continentes. El continente americano, parte del continente asiático, y también hay información sobre Australia. Tenemos cuarenta mil, digamos, cajas como estas, que las llamamos legajos, y si calculamos una media de unas mil folios por cada legajo, pues son cuarenta millones de hojas y ochenta millones de páginas. O sea que tenemos una riqueza, una riqueza de información extraordinaria. Hay tanta documentación que puedes llevarte días y meses mirando documentos y a lo mejor no encuentras aquello que estás buscando, ¿no? Porque bueno, esta información está aquí, pero está para que se descubra realmente, ¿no? Y se saque a la luz. Es como una obra de arte, ¿no? Como un cuadro en pintura, digamos. Entonces, hay que tratarla con cariño, con mucho mismo, que no se pueda estropear, que tu manipulación no afecte a la calidad de la obra. Que sabes leer la letra, a veces lo lees mejor, otras veces te cuesta un poquito más trabajo y tienes que estar muy pendiente. Los escribanos, cada uno tienen un tipo de letra, aparte que la cronología que abarcamos, pues ya la escritura va cambiando. Pero cada uno de ellos tiene también su propia personalidad. Aunque es cierto que muchos de estos documentos son calígrafos profesionales y los más cuidados, pues se sigue con bastante perfección los modelos que ellos han aprendido. En cambio, hay otro tipo de documentos que son más espontáneos y es donde la escritura personal aparece más y además es donde más se desfiguran las letras. Muchas veces hay formas de letras que son casi idénticas. Eso puede suceder, pues en un momento dado, pues con las S en forma de sigma, las G... ...mientras más difícil sea, más emocionante la tarea. La casa de la contratación, aparte de dirigir el tráfico de personas y de mercancías, era una audiencia, un tribunal de justicia. Y en esos tribunales de justicia se juzgaban, por ejemplo, cuando a un marinero no le pagan. Entonces vemos, como interesan las palabras relacionadas con el mar, pues vemos, bueno, cómo se llamaban los sueldos. Hace un momento hemos hablado de un término que era la quintalada. Quintalada viene de quintal, que es una medida de peso, porque a los marineros se les pagaba en dinero, en especies, porque se les daba la comida, y en un pequeño espacio donde ellos podían llevar algunos kilos o quintales de mercancías. En los viajes, por ejemplo, a las Molucas, en la época de Sebastián y el Cano, y todos los demás, la gente lo que quería es que le dejaran un espacio pequeñito para hacer su pequeño negocio. Porque las especias, un saco de especias, valía como el sueldo de tres años de un marinero. Todo este lésico náutico no queda solo en el mar, sino que pasa a tierra, como el de tierra pasa al mar, ¿no? Y tenemos muchísimas expresiones, no sé, por aquí tengo ya anotadas de expresiones, como cada palo aguante su vela, o capear el temporal, o estar mareado. Estar mareado viene de mar, y amarrarse los cordones de los zapatos es de amarras, ¿no? Una vez que nosotros vayamos seleccionando la documentación, la vamos a transcribir. Vamos a editar el documento, lo vamos, estamos diseñando una página web donde vamos a crear ese corpus, ese fondo documental, y tú buscarás el término náutico que quieras encontrar, y el término náutico te va a llevar al documento transcrito y a la imagen digital, porque estamos intentando que las imágenes también las podamos colgar de la página web. El proyecto está vinculado al nuevo diccionario histórico de la lengua española que se está haciendo en la Real Academia de la Lengua. El documento tiene muchos valores. Por una parte, el que se le dio en su momento, es decir, por qué se generó ese documento. Por otra parte, la mentalidad que ha permitido que eso se conserve hasta hoy. Y luego, pues, la de los investigadores actuales, que nos preocupamos por reconstruir el pasado a través de esa documentación. Cuando tocas un documento, estás tocando la historia con las manos, o sea, que la vives, ¿no? La vives porque te la transmite el documento, ¿no? La sientes por dentro. Todo el descubrimiento de América y toda la historia de América está aquí, aquí escrita, ¿no? Yo creo que hay pocas culturas que puedan tener esta riqueza documental. Cuando hablamos nosotros de estas cosas, que parecen antiguas, no son tan antiguas. Nosotros nos enfrentamos a los mismos problemas. Nosotros estamos también ante un océano que es el espacio exterior. Que a los que navegan por ese espacio exterior les llamamos astronautas. Es decir, navegantes de las estrellas. Y que van también en naves espaciales. Por lo tanto, la carrera de Indias no ha terminado. Tal vez mirar a estos problemas antiguos nos haga comprender mejor los retos, las aventuras que tenemos que solventar en el futuro. La carrera de Indias no ha terminado.